Porque somos de avanzada, acreditamos por cinco años. Hola, soy Juan Carlos Beltrán, su dibutado. Hoy es un día especial, porque mi alma mater, la Universidad Turropat, cumple 39 años de vida a nivel nacional. Por eso, saludaba a su rector Alberto Martínez y al director de sede Juan Pablo López, administrativos y funcionarios de la UNAP. Como egresado de esta prestigiosa casa de estudio, me permito saludarlo y me siento orgulloso, sobre todo por la importancia que tiene para la provincia de Mayeco y la región de la Araucanía. A todos sus estudiantes, profesores, trabajadores que hacen posible esta gran universidad, un abrazo fraterno de su amigo de siempre, el diputado Juan Carlos Beltrán, su representante en la Cámara de Diputados. Un gran abrazo y que lo pasen muy bien. Porque somos de avanzada, acreditamos por cinco años.